Música ¿A dónde va el amor cuando se muere? Pregunta mi dolor al día no verte La soledad me habló al no encontrarte Y ahora tu recuerdo va a buscarte De lo que fue el ayer y ya nada queda Perdida la pasión llega la ausencia Y el pobre corazón apenas puede Se siente su latir con pausa y pena ¿A dónde va el amor cuando se muere? Causando un gran dolor cuando se quiere ¿A dónde va el amor cuando se muere? La historia de un amor se va muriendo Y mi tristeza corre mar adentro La historia de este amor llegó a su final Las estrellas en el cielo ya no brillarán ¿A dónde va el amor cuando se muere? Causando un gran dolor cuando se quiere ¿A dónde va el amor cuando se muere? 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 Gracias por ver el video.